Hola, hoy voy a dejar que vean como me maquillo, no voy para ningún sitio especial pero es como el maquillaje que me hago diariamente, así que bueno vamos a empezar y a ver lo más rápido posible para no hacerlo tan largo, creo que lo primero es como sujetar este copete, flequillo, no se como le digan ustedes pero sujetarlo porque se atraviesa, bueno yo me voy a ir mirando acá en un espejo que tengo abajo, tengo tres espejos pero me queda más fácil que mirar a la cámara y uso el dedo para esparcir mi corrector que a propósito es creo que lo más caro que he comprado en toda mi vida es un mac, es el ns35 y si no lo compraba moría y la que gruñe no soy yo, es mi perra supongo que van a escuchar el gruñido está a punto de ladrar bueno ahora voy con con el iluminador que lo uso como prebase no se si se diga prebase creo que mucha gente le llama primer o se llama primer no es como el nombre que le den si no creo que así es que se llama bueno yo uso este que es de bogue que esto es súper barato pero se me partió la tapa siempre se me parten las tapas así que es barato y funciona chévere para para que la sombra te dure bastante en el día voy a poner un poquito de polvo este es un polvo que compre creo que un día como en una emergencia mineral polvo mineral y es de Maybelline vamos a hacerlo en lila como un lila rosado o rosita este es un poquito tono salmón que me gusta poner al principio porque da un tono como muy naturalito ahora voy con rosado un poco disperso sobre el salmón no tapando todo el salmón sino como dejando que el salmón se vea en esta parte de acá y luego pase al rosita o rosadito agregando el salmón puede ser y luego se llama ¡Gracias! ¡Gracias! Y ahora con un pincel angular En un tono más fuerte que el que puse de sombra ¿Qué es este? Este de abajo Voy a hacer la línea Casi no la hago en lápiz Hago más como sombra ¡Gracias! Listo Ahora voy a encrespar las pestañas O enchinar O redondear No sé cómo le digan Pero yo lo hago con cuchara Esta es una cuchara dulcera Pero de las pequeñitas pequeñitas Y espero que se vea bien Lo que hay que hacer es poner las pestañas Debajo del dedo gordo de la mano E ir acariciándolas con la cuchara O sea, hacer este movimiento No partir No hacer fuerte Sino solo acariciar Acariciar, acariciar Suave No quieres quitarlas Sino enrularlas Que te queden redondas Como si fuera natural No me gusta el El encrespador Enchinador No Me parece terrible El aparato ese acá Que veo que muchas chicas lo apretan Y lo suben un poco como para doblarla No Me parece terrible Pienso que se me va a salir el ojo Y aparte de todo No me gusta el terminado Muchas chicas dicen No, pero es que no te queda partido Te lo vas haciendo hacia adelante No A mi la verdad no me gusta eso Me parece que queda horrible Con el encrespador Con el respeto De la que lo use Pero Pero me parece que también Maltrata mucho la pestaña Y he visto muchos encrespadores Que cuando uno los mira así En el cauchito Tienen un montón de pestañas Entonces pues Como que Evidentemente Si se te quita pestaña Cuando tengas 40 Entonces vas a ver Como te implantas pestañas No Me preocupa Además que las pestañas Son muy importantes Listo No se si se alcance a notar Pero Están redonditas Igual quedan redonditas Es de práctica Y De paciencia Suavecito 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 Nada de afán Porque no Si tienes prisa No te va a quedar bien Te vas a maltratar El ojo de pronto Bueno Esa es la pestañina Que yo uso Que es de Mass Factor Esto suelo vender En Colombia Yo no se Porque no lo han sacado Para otro lado Pero No es que solo Mass Factor Lo vendan en Colombia Porque yo se que En muchos países Venden Mass Factor Pero Esta presentación Solo la hacen En Medellín Según lo que dice Acá Fabricado por Prevel S.A. Medellín Colombia Son 15 mililitros Es buenísima Y esta brocha No El cepillo Es genial Esto es lo que hace Como que se me vean Más gruesas Y más largas Y Realmente Esta Se llama Brush on Lashmaker Pero Pues No es que Ni que le hagan Mucha propaganda En televisión Nada Es como la más Corriente La más barata De Mass Factor Pero es buenísima Y es A prueba de agua Entonces Mucho mejor A prueba de lágrima A prueba de lágrima Y de agua Es buena Y pues A mi me gusta El efecto Que hace En mis pestañas Realmente Me las alarga Las hace ver Más gruesas Y como todas Pues hay que dejar secar Un poquito Pasar al otro ojo Y luego Poner otra capa Bueno Para mi Ya están Bien A mi gusto Después de que yo Me paso Esto en las pestañas Cuando ya está Ya como que está Libre de excesos De pestañina O de máscara Con esto Me peino Las cejas No las pinto Solamente Las peino Quizás si Queden un poquito De rastros De pestañina En la ceja Pero Pero no pinto La piel A eso me refiero Hay chicas Que se pintan La zona De la ceja Yo no Porque nunca He podido Y nunca Le cacho Al color Me parece Que los cafés Se me ven horribles De hecho Tengo una pintura Para cejas Es marrón Dice Betún Para cejas Marca Cowok En tono Café Claro No A mí me parece Que se ve terrible Pues para mí Para mi tono De piel Yo no sé Pero se ve terrible Y siempre he pensado Como Para qué le voy a poner Mi pelo es negro Por ende Las cejas Son negras Para qué le voy a poner Café Debajo del pelo Negro De pronto estoy muy equivocado Pero cuando lo he intentado Me parece Que se ve tan feo Entonces no me da seguridad Para salir a la calle Así Así que digo No No más No lo hago Y ya Para salir pensando Que estoy No maquillada Sino pintada Bueno Yo no me pongo Rimmel En la parte de abajo En las pestañas de abajo Porque Siempre se me escurre No sé por qué No sé si Si alguien sabe Que me cuente Por qué Pero aunque Es a prueba de agua Y aunque es muy buena La máscara No sé Siempre termino Con esta parte Como Gris Se me escurre Realmente se me escurre La máscara Y Entonces yo Como que prefiero Que no Así que me hago Como un poquito De borde Con sombra O con lápiz Y ya Y si parece Que no tengo Pestañas Lo siento Bueno Voy a poner Rubor Rubor O colorete Creo que en España Le dicen colorete En Colombia Colorete Es esto El pintalabios Yo tengo Esta brochita Para el rubor La compré Es muy linda Muy suavecita Y esta marca Pues No me parece mal Son sintéticas También pienso Que para una principiante Pues Como que No importa Que no tengas Unas brochas Super Super guapo Entonces Pues Mientras que sea suave Con tu cara Todo bien Y el rubor Que tengo El rubor Que tengo Es uno De bokeh Es tan viejo Que no se le ve Ni el Ni el número Pero es un tono Como naranja No se si se note bien Pero es un tono Como naranja De hecho Hay que hacerle Un gran esfuerzo Para que suelte El color Lo toque Muchas veces Y casi no No carga Vamos a ver En la cara Entonces yo Marco acá Y marco acá Como para que Se me vea La cara Un poquito más Más delgadita Se ve como No se Me parece que Me cargue mucho Pero tampoco Se si ustedes Lo logran ver Listo Voy al otro lado Es como Una L Y su Estaba tapando Quisiera aprender A marcar la cara Como se dice Con esos Como con esas sombritas Que son oscuras Como cafecitas Me parecería Chévere Aprender eso Yo si Va una chica Por youtube Que ella Es chiquita Es muy chiquita O sea Tiene 15 años Es preciosa Es también De Bogotá Y hace poquito Dijo que iba A subir un video Que va a preparar Un video Donde Donde muestre Cómo marcar La piel Es que no sé No sé si se dice Contornear Creo que sí Me subí demasiado El tono acá Vamos a subir acá A ver si emparejo Entonces estoy esperando Que ella lo suba Para aprender Bueno Para Intentarlo Yo en mi casa Será porque No creo que salga Así a la calle Pero Pero bueno Para un día Que de pronto Tenga alguna fiesta Elegante O algo así Sería chévere Intentarlo Listo No más rubor Esto Me encanta Porque viene En este estuche Me encanta Ahí Y me costó Una Esto es otra Baratija Me costó Un dólar Cuatro mil pesos No Esto no es un dólar Eh Dos dólares O un poquito Menos de dos dólares Aproximadamente Después me pongo esto Que es el El labial O pintalabios O colorete Para las mamás Las mamás Son las que dicen Colorete ¿No? Es de MAC El día que me compré El corrector Me compré esto Son antojos Este casi no pinta Ahora les voy a decir Que colores Realmente No Es como un lila Muy suave No lo escogí yo Donde yo compré El labial Y el corrector Había una chica Yo supongo Que son maquilladoras Que ellos contratan Y Y también les capacitan Aunque ellas ya sepan Pero yo fui y le dije Mira yo nunca he comprado Un corrector de ojeras Bueno Siempre he estado Como con el económico Y Tampoco un labial Labial si Jamás había usado Jamás Hasta ayer Hasta ayer Hasta el año pasado Compré este labial Y luego me regalaron Uno de cumple Que es un coral Un tono coral Me pareció espectacular Súper lindo Y Y esos son los dos únicos Que tengo Pero la chica me dijo No Este corrector A ver probemos En dos segundos Ese es el que te queda Perfecto Y yo Bueno Si tú dices pues bien Porque es otra persona La que lo está viendo A uno Me parece que Si yo me los probara No sabría Estaría muy engañada Yo misma Y después le dije Que quería un labial Entonces ella me dijo A ti te quedan bien Los rosados Y yo Bueno Entonces Este es de MAC Se llama Pink Popcorn A 12 Me queda Me gusta Me parece lindo Y Este es como un tono Más rojo Pero hace un efecto Como rosado Sobre el lila Listo Esto sería lo que yo hago Para salir No siempre me pongo rubor Casi nunca realmente Me lo puse ahorita Como por mostrarles La brochita Y como por intentar A ver como se veía Pero casi nunca me pongo Y bueno Ese fue el video de hoy Espero que tengan Un hermoso día Hermoso febrero Hoy No Hoy no empezó febrero ¿Qué día es hoy? 4 de febrero 4 de febrero Pero Que tengan lindo día El día que quiera Que vean esto Y Que tengan lindo mes Febrero Creo que en algunos países Se celebra el 14 El día del amor Y la amistad No El día del amor San Valentín Y bueno No importa El día que sea Que lo vean El día que sea Que se antojen De hacer algo Parecido a esto Pues háganlo Con mucho amor Con mucha dedicación Para que se vean Más hermosas Y Nos estamos viendo Bueno Muchas bendiciones Para ustedes Dios les bendiga Y Que tengan lindo año Chao Que se vean esto Gracias.